Esas cabecitas, vamos, tú llamas Y esas son Más de más Más de más No puedo, no puedo Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo En el mundo de tu amor me diré tan bien En el mundo de tu amor me diré tan bien ¡Vadria! Quisiera decirte adiós No puedo ¡Más fuerza! Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo En el mundo de tu amor me diré tan bien Quisiera decirte adiós En el mundo de tu amor me diré tan bien ¡Eso es un mundo de tu amor me diré tan bien ¡Eso es un mundo de tu amor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es un mundo de tu amor! ¡Vamos! ¡Eso es un mundo de tu amor! ¡Eso es un mundo de tu amor! ¡Eso! 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 ¡Acaso porque soy pobre no me vas a creer! Ya sabíamos, gehianti. ¡Eso es amar porque no me quedo sin nada! Esa es mamá, que no me quieras vida Acabezas acaso porque son pobres Hasta querer Acaso porque son pobres Hasta querer Esa es mamá, que no me quieras vida Esa es mamá, que no me quieras vida Acabezas acaso porque son pobres También pasas acaso porque son pobres Y una ropa larga Todo lo que ha hecho con mi pobre corazón También pasas acaso porque son pobres También pasas acaso porque son pobres Y una ropa larga Todo lo que ha hecho con mi pobre corazón ¡Brazo! ¡No se me amane que sigan! ¡Gracias! ¡Gracias!